¡Pásense al carril lento, señoras! ¡No, no se ha hecho una peineta! ¡No, no se ha hecho una peineta! Perdón, perdón. Vamos a pretoquedos. Me gustan sus gafas. Me complace presentaros el nuevo director artístico. Hola, Doris. ¿Puedo servirme otra taza de café? Me quito de en medio. ¡Lo siento mucho! ¿No lo habrás hecho a Tlede? No. Sí. Doris. Doris, ¿te encuentras bien? ¡Oh, sí! Es muy distinto a mí. Parece algo imposible. Está en Facebook. Creemos una cuenta falsa. ¿Sigos los consejos de una niña de 13 años para ligar? Le hace falta un nombre. Lilith Primrose. Oh, Lilith Lámela. Quedémonos con Lilith Primrose. De acuerdo. Es su grupo favorito. Van a actuar este sábado por la noche. ¿Tienes que ir? Doris. Su atuendo es una pasada. Eres muy original. Lo intento. Nels y yo buscamos una modelo para la portada del nuevo álbum. Que te dé sus dígitos. ¿Darling, es qué? Tu puto número de teléfono. ¿Tienes un lápiz? No, ahora ya nadie usa los lápices. Os presento a Doris. Se ve que es un poco rara. Es una rareza buena. Es como si me hubieran robado a mi amiga y la hubiesen sustituido por una salvaje. Esas personas me han acogido en su mundo. Puedes ser sincera contigo misma si apenas tiene edad de votar. Estás celosa porque me divierto haciendo cosas con otras personas y no solo contigo. Tu marido murió. Hace 15 años. ¡Llegué con tu puta vida! Tienes en tu nevera unos cuantos paquetes de salsa de pato de los años 70. ¡Se conserva! Me uní a la comunidad de Laborde.LGBT. No soy lesbiana, pero aquí soy yo. ¿Sabes? A mí me pasa en el todo a 100.